Estamos con un novio para el canal y el día de hoy como estarán viendo ahora mismo en pantalla vamos a abrir una figura pero esta vez es de mi hermosísima Hinata Hyuga recordar que es una de las diosas del canal podríamos decirlo porque de todo Naruto es mi favorita sin duda alguna y por fin me ha llegado esta figura la cual voy a ser muy sincero pedí desde el año pasado no recuerdo muy bien si a finales de agosto, principios de septiembre más o menos por esas fechas se supone que me tenía que haber llegado en octubre máximo noviembre pero bueno por cuestiones de la vida me ha llegado precisamente el sábado del día de mi cumpleaños y pues bueno aprovechando la ocasión quería mostrárselas porque me hace mucha pero que mucha ilusión vale entonces ya de por si pueden ver un poquillo lo que sería la caja el tema de la figura es exageradamente bonita vamos a abrirla a ver que tal está obviamente y eso ya con esta figura de Hinata tendría dos diosas y un dios obviamente el dios lo vimos la vez pasada que sería Gohan Super Serajin la diosa anterior sería Sinon esta sería la segunda que sería Hinata y estoy en busca de una bendita jikage pero es que es muy complicado conseguirlas baratas vale porque conseguirlas se consiguen el problema es conseguirlas baratas vale entonces vamos a quitarle todo el tema de la cinta sé que no estarán viendo nada pero bueno vamos a quitarle todo el tema de la cinta y vamos a ver que tal está no quiero romper la caja aquí luego no la vayas a cagar perfecto quitamos esto y vamos a abrirla por favor lo pido no se dañe perfecto 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 quitamos las pestañitas quitamos esta ¿cómo va esto? amigo mío ostras esto ah no 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 ahí está bien ahí está bien ahí está bien perfecto entonces la sacamos viene obviamente en su bolsita porque es marca Van Presto ¡oh! los leones tigres estos se ven increíbles adentro ya no hay nada más lo pueden observar por ahí entonces esto lo voy a cerrar con mucho cuidado perfecto a ver esto así maravilloso y lo vamos a dejar por... ¿cómo se puede ver? más o menos por... vean no se ve así que la vamos a retirar un poquito del plano y por aquí tendríamos la figura que son muchas partes mirar son exageradamente muchas partes con base y todo entonces primero que todo vamos a abrir todo el tema de la base espero no cortarme por favor lo pido porque eso ya sería ser un poquito subnormal la verdad pero bueno primero que todo tapa a ver el tema de las tapas estas no es tan mal pero me gusta cuando las tapas no son tan exageradamente grandes pero bueno ahí estaría la tapa vamos ahora con la parte inferior a ver esto como le hago yo para abrirlo sé que tiene un hueco ahí ¿vale? y que el hueco más o menos se puede rasgar pero me gusta más hacerlo con el bisturí ¿sabes? entonces parte inferior madre del amor hermoso es que hay que tocar una figura Van Presto se siente simplemente increíble a ver si que es verdad que la parte inferior lo más llamativo sería esto que les estoy mostrando ahora mismo ¿vale? a ver si esto me enfoca ahí eso sería lo más llamativo ¿vale? de resaber los detalles que tiene de donde guardan las kunais y todo esto está muy bien entonces vamos a ir colocando ¿cómo va esto? claro a ver yo diría que esto va acá y esto no me encaja a como no me encaje sería ah bueno seguramente tengo claro tengo que abrirlo mejor no me encaja esta forma no sé cómo encaja la figura a ver lo estoy intentando a ver lo mismo de siempre ahí entonces yo lo estoy intentando pero no me encaja ya, ya me ha encajado ya me ha encajado perfecto ahí estaría ¿vale? ahí estaría la parte inferior ya bien encajadita y ahora voy a intentar sacar la parte superior sin ir a cortarme perfecto y sin ir a tirarme la figura obviamente como no que sí abrimos un poquito más y aquí ya tendríamos madre del amor hermoso ahorita quito la bolsa y todo eso ¿vale? mirar esto mirar esto que carita más preciosa hermosa increíble maravillosa que tiene mi diosa Hinata los detalles hasta a ver si que es verdad que de la banda lo voy a acercar un poquito más el signo de Konoha se ve un poco extraño o raro pero de resto me gusta mucho como se ve ¿vale? es cuando pelea contra Pain que intenta pues proteger un poco lo que sería Naruto cuando tiene el tema de los palos estos negros que ya no me acuerdo como se llaman entonces bastante bastante bonita ¿vale? voy a intentar encajarla aquí con mucha fuerza para que no se vaya a separar jamás en la vida y me gusta mucho madre de Dios lo bonita que se ve ahora faltan los leones son leones ¿cierto? o tigres creo que son leones a ver como se ponen porque no tiene huecos en las manos ni nada entonces esto es muy extraño y son vienen por vienen por secciones separadas pero bueno voy a intentar sacarlo sé que no lo están viendo para que puedan apreciar el tema de la figura es más voy a quitar esto ya de plano ay ¿cómo sacó esto? está complicado ¿vale? por aquí tendríamos el primero muy bonito el detalle muy pero muy bonito se ven increíbles ahorita que les voy a mostrar para compararla con una figura de Hinata que ya tenía como de hace no me acuerdo dos, tres años más o menos es una réplica de ni siquiera sé de cuál figura pero es muy similar la misma pose la misma digámoslo escena de combate podríamos decirlo entonces eso por aquí tendríamos uno de los leoncitos el otro creo que es muy similar lo que no sé es cuál es de cuál porque tienen unos huecos pero ostras yo tengo que intentar encajar esto bueno aquí me aquí me puedo demorar muchísimo yo creo que este me lo tiré ah bueno no se encaja he dicho lo he roto lo he roto a ver este debería ir acá ¿no? no sé cómo a ver voy a sacar el otro dejémoslo aquí por el momento dejémoslo así yo os digo se pueden separar y se pueden unir tienen como eso uniones pensé que lo había roto ya y me iba a poner algo triste pero no, no es así, es así ¿vale? entonces voy a sacar el otro rápidamente el bisturilla lo dejamos por ahí yo que sé y a ver hijo de madre es que son cabezones los leones estos la bolsa ya la dejo por ahí en el piso vale por aquí estaría el otro ya os digo muy similar muy bonito por cierto es que los dos tienen el hueco muy similar yo que sé este puede ir aquí ¿no? a ver, a ver, a ver es complicado es complejo se supone que tiene que encajar bien y aquí no encaja muy bien le puedo hacer más fuerza pero me da miedo tirármelo por el momento digamos que ahí ¿vale? entonces no sé yo si va ahí no sé yo si va ahí la verdad ¿qué deberían decir? en la bolsa no dice ¿no? no, la bolsa es transparente no me dice de qué mano es y este vamos a intentar colocarlo aquí que este madre de dios qué complicado bueno aquí se la han marcado yo creo con esto no sé cómo se hace ay por dios más o menos ahí ahí hay un hay un vale yo creo este me ha quedado muy mal este yo no sé si es así o no es así de pronto más a la izquierda más a la izquierda así así de pronto no, 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 no es que no me encaja del todo bien lo estoy intentando lo estoy intentando creo que ahí ya me encaja mejor mira, 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 mira qué cosita más preciosa hermosa increíble maravillosa estupenda una diosa en toda regla es que verdad Hinata es muy bonita me encantaría también una Hinata de solo Naruto de cuando son chiquitillos porque es la forma sí o el diseño que más me gusta de esta personaje la de Boruto no está mal ya la he visto pero la chiquitilla es la que más me gusta una sila de Shippuden es una cosita muy pero que muy linda vale entonces mientras voy por la otra figura se las voy a dejar ahí voy rápidamente para que las comparemos vale entonces entonces por aquí no sé si me estarán escuchando o no entonces por aquí tendríamos es que ya nomás en cámara se ve gigantesca la otra ya os digo la de la derecha es original Van Presto la de la izquierda no tiene ni marca vale la caja que me dieron cuando me la compré hace yo que sé dos, tres años sí más o menos ni siquiera es la caja de la figura de esta Hinata en sí pero he de admitir que esta tiene ciertos detalles que a pesar de que no se originalice una réplica de quién sabe qué figura en su momento es muy pero que muy bonita principalmente cuando comenté lo de la bandana de esta figura de Van Presto la voy a volver a acercar si se fijan pues sí que es verdad que tiene el símbolo pero no nada más allá vale qué pasa si nos fijamos en la réplica el diseño es más bonito o sea simplemente el logo el logo de Konoha es mucho más bonito y creo yo que si lo hubieran resaltado más en este hubiera sido God vale hubiera sido tremendo pero son simplemente pequeños detalles los leones a ver el azul que más me gusta es el de aquí porque es como más transparentoso y realmente sí que parece chakra ¿sabes? este pues ya es como muy azul pero igualmente es muy bonito el detalle de los ojos blancos de digamos lo del chakra del león ¿no? aquí pues es complicado saber dónde están los ojos porque literalmente todo es del mismo color así como azul transparentoso ¿no? ¿qué otra cosilla? el tema de la malla de las dos me parece muy bonito aquí es como más claro aquí es como más oscuro como si tuviera una malla más oscura pero igualmente me gusta mucho el tema de las poses de las rodillas y todo esto esta está más baja esta está más alta pero bueno son detalles de la pose que no les presto mucha atención porque igualmente son muy bonitas el tema escenario ¿vale? el tema escenario que yo creo que aquí se le hubieran marcado mucho si en lugar de esta tapa hubiera sido primero que todo solo una base para el pie como fue con el tema de Gohan o si hubieran hecho un piso así como esta figura ¿vale? por el simple hecho de que es más inmersiva ver que Hinata pues realmente está en un campo de batalla peleándose contra Pain ¿vale? jugándose la vida y no una tapa negra pero bueno ya sabemos que van prestos muchas de estas tapas ¿no? qué pena bases pero bueno ya os digo son simplemente pequeños detalles comparando una figura que esta es original van presto y esta es marca pajarito ¿por qué? porque es más réplica que otra cosa es que es más no sé si se alcanza a notar voy a es que está muy grande aquí aquí ya tiene un hueco ¿vale? es que yo yo apenas la toco para limpiarla no mucho más y aquí ya tiene un hueco y no sé si se alcanza a ver pero tiene como un alambre oxidado adentro entonces ya os digo los materiales de pronto por dentro de esta figura tampoco es que sean muy increíbles aparte si se fijan el detalle voy a subir un poquito más el detalle del cabello de esto como del brillo que tiene en el cabello este voy a ser muy sincero es muy lamentable porque es muy lamentable o sea es como si yo hubiera cogido un pincel y se lo hubiera pasado de esta forma obviamente la van presto obviamente la van presto eso es un detalle que ha tenido muy pero muy en cuenta es algo muy característico de Hinata cuando la enfocan entonces es muy bonito que se lo hayan trabajado ¿vale? se ve exactamente perfecto para mi gusto entonces ya os digo la figura van presto me ha encantado me ha gustado muchísimo simplemente quería compararla un poquillo con la pues con la réplica que tengo de hace años y a ver las dos me gustan ya os digo obviamente no voy a sacar ninguna ni a botar ninguna me voy a quedar con las dos pero me hace mucha ilusión ya tener una figura original de mi diosa Hinata preciosa, increíble, maravillosa sé que me repito mucho pero es que son las diosas así que sí que sí hay que tenerlas hay que tenerles mucho cariño ¿vale? así que nada simplemente quería y me hacía mucha ilusión mostrarles mi nueva figura que por cierto ya para dejarlo ya para dejarlo vamos a mostrar a los dioses bueno a las diosas y al dios Gohan ¿vale? mirar, mirar mirar, mirar, mirar madre del amor no caben todos no caben todos en cámara mira Gohan va a ir en medio yo lo siento mucho pero Gohan va a ir en medio por aquí tendríamos al dios Gohan como lo que sí espero que no se me caiga a la diosa Shino que es un poquito más alta de lo normal y a la diosa Hinata ¿vale? me faltaría una una, una que? una hikage cosillas así pero es que está complicado conseguirla ¿vale? más que todo por el precio que está un poquito cara la desgraciada pero por favor espero que en un futuro tenerla porque mirar estas cositas preciosas ya tengo tres figuras de dos diosas y un dios que para mi gusto son personajesos increíbles en cada una de sus series y ya veremos que otras podemos ir consiguiendo y la otra que les había mostrado es una número 18 que disculpadme también sé que voy y vengo joder sé que voy y vengo pero bueno que me hace mucha ilusión mostrarles y es número 18 mirar, 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 mirar Van Presto obviamente como lo que sí yo no sé por qué pero Van Presto me gusta mucho joder le estaba poniendo la mano de forma diferente ahí, ahí mirar qué cosita más preciosa súper bonita también obviamente no es una diosa para mi gusto pero número 18 es una pues una personaje muy guapa así que mirar eso mirar eso como les apunta porque los va bueno los va a destruir a todos así que nada esas eran las figuritas que me habían llegado la vez pasada ya os digo la otra no la he sacado así que en estos días la saco la armo y si al caso se las muestro por el apartado de la comunidad así que nada ya os digo dejo el video por acá espero que les haya gustado un saludo para todos esperemos que en un futuro tengamos una nueva diosa que sea Hikage por favor lo pido y nada es un saludo para todos y nos vemos hasta la próxima adiós